La vida le sonríe, no le puede ir mejor, pero vive asustado y sin ilusión. Cada paso que da es un esfuerzo mayor, él pone gran empeño, todo el corazón. Dime por qué yo estoy aquí y sin querer también tengo que irme. Yo no lo pedí, no me siento libre, espero que morir me libere por fin. Hoy ya no tengo miedo a nada, solamente a tu mirada. Lo humano se ha mostrado tal cual es. Caer en la tentación una y otra vez y por mis pecados rezo, me perdonas, eres eso. Cada noche yo te beso los pies y con humildad me recojo a tus manos. Solo tu señor hace doy milagros. Una oportunidad para poder demostraros. ¡Gracias! 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 Gracias.